Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, en esta ocasión les traigo un video hablando de 3 cosas que tal vez muchos de ustedes no conocían acerca de esta actualización 1.2 Bueno chicos espero que al menos les sirva una de estas cosas, no se si es que tal vez ya las conozcan las 3, así que si es que es así me gustaría que me lo comentaran en la cajita de comentarios y bueno no me enrollo más así que comencemos con este video, la primera de las cosas son las ubicaciones para farmear los artefactos sin gastar resina de esta nueva zona de esquina del dragón como sabemos resplandean cada 24 horas y justamente aquí en esta imagen tenemos marcados con estas estrellitas donde están estas localizaciones el link a este post como a todos los post que veremos en el video estará en la descripción para que puedan ir a ver todas estas imágenes con una mejor calidad y a pantalla completa y así también pueden ir marcando cada una de estas localizaciones en sus mapas para poder hacer la ruta de farmeo la segunda cosa que les quería traer es esta, que se han habilitado una nueva especie de dominios en el templo de león que bueno chicos es que van al templo de león podrán revisar nuevamente este dominio para conseguir estas recompensas no son las mejores recompensas pero algo es algo, espero que también les sirva bastante y que lo puedan aprovechar y como tercera y última cosa me gustaría traerles esta actualización de la farmacia que existe en Liyue en la que se han agregado nuevas flores que podremos comprar por moras y esto sirve bastante para poder ascender a nuestros personajes en especial sirve bastante para Kiki, así que si es que tienen a Kiki no duden en aprovechar esta nueva actualización y bueno chicos eso ha sido en si este video bastante cortito trayéndole solamente estas tres curiosidades, tres cosas que tal vez no conocían espero que les haya servido, no olviden suscribirse si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al video y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo video